hola mis amores yo soy judy bienvenidos una vez más al canal de judy la diva del tarot gracias por el apoyo por el cariño el amor los comentarios los mensajes tan bellos que día a día me dejan gracias por lo me gusta gracias por las nuevas suscripciones también claro que sí me siento muy bendecida muy amada por todos ustedes y bueno aquí les traigo ahora la continuamos con los signos futuro inmediato en el amor pero si sale cualquier otra cosa se los haré llegar ok signo por signo ahora me voy con los siguientes signos que son leo virgo libra y escorpio me voy primero con leo vamos a ver leo las energías del universo para ti los astros que te dicen tus guías tus seres de luz tus ángeles guardianes leo vamos a ver la energía que te está dominando a ti ya en lo que queda último de estas dos semanas verdad vamos voy a tratar de mover menos la mesa pido disculpa wow la emperatriz otra vez estas dos mujeres se han deleitado la emperatriz y la suma sacerdotisa en todas mis tiradas hoy pero bueno son cartas positivas que bueno mucha energías de meditación de encontrarse a sí mismo de buscarse buscar una una estabilidad emocional una estabilidad en lo que es real y lo que no es real la emperatriz habla de progreso de autoestima de sentirnos sentirnos bien éste con nosotros mismas verdad o nosotros mismos también habla de también habla de logros logros aquí vienen muchos logros para ti como persona personal muchos logros personales poder presión personal para ti leo vamos a ver ahora yo quiero sacar ahora voy a usar la leno man que es para variar un poquito la carta leno man a mí me encantan son hermosas yo la uso más para mis cosas personales saco una cartita cuando tengo alguna pregunta verdad y son cartas muy muy precisas hablan sólo por lo que tú ves por la por la por la por la figura o lo que te muestran verdad son cartas que hablan por sí solas y son como los saltados mayores para mí verdad que son cartas que tú las ves y bueno ya tú tienes que más o menos entenderlas mirarlas y la entiendes y si puedes porque se puede son muy claras vamos a ver el enorme para ti leo cuál es la energía que te va a mover ya en estas últimas tres semanas que quedan o dos semanas que quedan de abril lo que queda de abril futuro inmediato vamos a ver aquí está la casa aquí están los pájaros los pájaros también se han deleitado en mis tiradas hoy el libro y está también las montañas hay cosas que a pesar de que esté en la casa me voy primero con la primera carta casa la familia se van a estar haciendo arreglos en las casas se va a estar dedicando mucho tiempo en las casas en familia es una carta donde me habla también de estabilidad en el momento familiar no estoy hablando de parejas en la en la familia en la familia es puede ser tú con tus hijos o puede ser tú tu esposo tus hijos van a estar lidiando con situaciones en la casa en la familia y bueno eso es va mucho con el tiempo que estamos viviendo ahora verdad que estamos obligados como quien dice a compenetrarnos es un cambio que tiene que darse es un cambio que es obligatorio que se dé y todos estamos pasando por esto son cambios que ahora estamos todos metidos en la casa verdad y no estamos valorando a veces no nos aburrimos uno de lo otro pero bueno estas son cosas normales lo que tenemos que mantener la paz y la calma y entendernos en un tiempo temporario lo que es temporario tienen que tener fe de que esto va a cambiar ello que con el color parito son hablar hablar de situaciones que tal vez debimos haber hablado hace mucho tiempo corazón a corazón son también situaciones donde la pasas bien pasas un buen momento en tu casa en tu hogar van a estar compartiendo entre familia van a estar haciendo cosas en familia comunicaciones yo veo también que pueden también estar este haciendo algún estudio entre familia para ti leo tal vez estudiando algo sobre las redes sociales también muchas redes sociales aquí en muchos textos muchas mensajes y es lo mejor en casita ok y comunicarnos con nuestros seres queridos por texto esto es lo que yo creo que lleva un como un con la montaña algo como que está estancado algo como que está un poquito estancado aquí y yo quiero sacar una una cartita más para ver qué va a pasar con ese obstáculo algo como que está retrasado o algo como que no se está dando de la forma que ustedes estaban tal esperando como que hay algunos bloqueos aquí está la estrella que te puedo decir es algo temporario es algo que esto lo que el bloqueo que te está hablando de lo que está pasando en este momento este es temporario me salió aquí la estrella y la estrella para mí es destino es algo que tenía que pasar porque tenía que pasar es algo muy espiritual es algo que también nos desordena la mente la existencia todo ha sido un cambio muy terrible desordenes también pueden ser en la en el dormir muchos de ustedes están o durmiendo mucho o no durmiendo nada es común un descontrol ok leo pero yo veo que vas a salir de esta todo vamos a salir de esta con la ayuda del todopoderoso tengamos fe que sólo que necesita ahora el mundo es como un llamado necesitamos levantar esa rueda hermosa grande que se que se acaba de bajar un poco en el mundo que es el mundo y es algo que tenemos que pasar es algo que tenemos que pasar es algo temporario es algo que tenemos que levantar esa bola enorme hermosa que es el mundo donde vivimos la tierra donde habitamos y solamente con la energía con la energía con la energía la vamos a poder levantar y cómo se levanta con la energía fe buenas vibras hablar bonito darnos amor eso es lo que la tierra está sedienta eso es lo que dios quiere ver un mundo diferente un mundo que él creó hermoso donde no nos hace falta nada y que nosotros no hemos valorado que no hemos cuidado que con la angurria la vanidad el odio la mentira el engaño hemos llevado donde está ahora y es un tiempo de reflexión y eso es un tiempo temporario esto es un mensaje para todos ustedes luego para el mundo verdad para el mundo yo tengo mis energías muy alta en estos días porque estaba meditando mucho estaba encontrándome con mis seres incluso en el último intera directo que tuve tuve ustedes pudieron ver que las cartas me hablan me hablan me hablan yo pudiera dar una predicción muy grande pero mejor no mejor no lo hago porque yo no ando buscando fama yo de a poquito a poquito lo doy entender a ustedes de que tienen que levantar esas energías el mundo necesita de nosotros los seres humanos para levantar esa bola que se deslizó y que bajo tenemos que subirla otra vez para que un nivel donde podamos tener la misma armonía y mejor mejor que a mí me dicen que ya el mundo no va a ser igual mentira mentira negativo no se llenen de negatividad el mundo va a ser mejor y esto no se va a dilatar porque nosotros que tenemos fe y que estamos pidiéndole a dios sabemos que hay un dios y que sabemos que él está ahí y que él no nos va a abandonar y que él esto que está pasando él no tiene agarrado las personas que han tenido mala suerte con esta situación lamentablemente tuvo que tocar a muchas personas y no puede tocar a muchos de nosotros verdad pidiéndole a dios misericordia que no sea así pero bueno dice un refrán que para salvarse algunos tienen que joderse otros y discúlpenme la expresión pero un tiempo que tenemos que pasar un tiempo que tenemos que aprender un tiempo de reflexión dios no nos da esto esto fue karma esto fue nosotros mismos no lo buscamos con nuestros comportamientos y nuestras acciones y ahora tenemos que endurecernos y ahora tenemos que subir esa bola para arriba esa bola hermosa bendecida que la creó nuestro padre celestial así que con fe hablarnos bien llevarnos bien eso es temporario eso es temporario ok bueno ahora me voy rápidamente con vamos a ver vamos a ver la energía para ti ya hice leo ahora me voy ahora me voy con virgo 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 discúlpenme que mi hijo se va y me está despidiendo vamos a ver virgo para ti cuál es la energía que te mueve a ti en estas dos semanas próximas del mes de abril cuál es el mensaje que te dan tus guías el universo virgo verdad virgo es un signo ustedes saben que virgo es un signo de tierra un signo también muy recto muy fuerte es muy terrenal ok vamos a ver para ti virgo que te viene aquí está la número uno es el guau están saliendo muchas cartas espirituales no sé si ustedes se darán cuenta ahora es el mago otra carta que también tiene su espiritualidad o que tiene su toque espiritual el mago es la confianza el estar seguro de poder avanzar de tener fe en las cosas que bueno de lo que estamos hablando de sentirse seguro porque sabe que tiene todo en la mano para triunfar ese es el poder es el autoestima alto es el creer en uno mismo es el creer en nuestro padre celestial para ti virgo es una carta muy bonita es una carta muy hermosa es una carta que habla de de logros pero logros porque tú tienes esa seguridad que tienes esa fuerza interior ese poder interior ok bueno vamos a ver ahora para ti virgo las energías que te mueven desde ahora hasta final de abril dos mil veinte vamos a ver cuáles son las energías vamos a cortar poner estas cartas por aquí vamos a ver los lilas lilis el áncor el áncor el áncor el áncor el áncor el áncor en español el hombre la persona que tú preguntas y el corazón ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío virgo el ancla virgo 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 dios mío que cartas que cartas tan hermosas dios mío la familia la lili la lilis son la familia sabiduría estar concentrada estar concentrados en un hogar en una casa verdad compartir valorarnos que es lo que necesitamos virgo que carta más hermosa bendiciones para virgo este mes un mes bendito para ti esta situación te ha parecido muy grande muy larga ya quisieras volver a lo mismo de antes a la normalidad como todos nosotros verdad claro que sí virgo aquí me habla mucho de este la seguridad habla mucho también de sentirte que a pesar de todas las cosas tienes tiene personas que te quieren que te valoran verdad veo que vienen noticias para ti de esa persona que tú amas y si estás con esa persona vienen comunicaciones vienen acuerdos vienen planes planes de corazón planes de amor planes de relaciones ok aquí yo veo que es un mes hermoso vas a terminar en una relación si hay situaciones se van a arreglar vienen avances virgo para ti yo veo que esta persona está pensando mucho en ti esta persona quiere un mensaje contigo quiere mensajearte quiere hablarte si no es que ya lo está haciendo aquí yo veo que es una relación muy fuerte una estabilidad es una relación una relación de destino estás llegando ya al a donde quieres llegar ok estás llegando en esta relación donde quieres llegar virgo ok ahora mismo estás tratando situaciones de corazón comunicaciones de corazón bueno las cosas vienen con estabilidad vienen avances con esta persona porque esta persona te ha valorado hacen señores esto es un tiempo de valorar de reflexionar ok y eso es lo que yo estoy mirando en las cartas para todos los signos tiempo un tiempo muy espiritual ustedes pueden ver las cartas que hermosas no perdamos la fe no la perdamos necesitamos mantener esa fe para subir ese mundo que se deslizó para abajo y que nosotros no es poniéndonos abajo del mundo que la vamos a subir entre todos verdad para subir esa bola que se bajó que bajó de nivel que es lo que la va a subir nuestra fe nuestra fe en Dios nuestra nuestro amor por uno por uno por cada uno de nosotros la convivencia el respetar el valorar vamos a subir esas energías esto es temporario felicidades para ti virgo son cartas hermosas te vas a sentir muy bien te vas a sentir que vienen comunicaciones muy lindas para ti comunicaciones que tu esperabas verdad así es que que bueno virgo bueno felicidades y vamos de una vez a continuar con libra libra vamos a ver las energías para ti el universo se voltearon muchas no la voy a buscar vamos a buscar la energía para libra cuáles son las energías que te van a mover a ti en este mes último ya lo que queda de virgo vamos a ver dirigo no libra ayayay libra libra el universo libra para abrir lo último que queda de abrir 2020 que viene para ti el ermitaño tiempo de recogimiento lo que estamos viviendo son lo que nos están mostrando son cartas muy espirituales con una energía muy grande en el pensar en encontrarnos en querer estar solos libra quiere estar sola o solo libra quiere encontrarse a sí mismo encontrarse a sí misma libra no quiere ningún tipo de ataúd ataúd como se dice ataúda no ataduras perdón ataduras libra libra está en decisiones libra está encontrándose a sí mismo o a sí misma y lo va a seguir haciendo durante lo que queda ya el mes de abril vamos a ver libra para ti es un tiempo de recogimiento te veo sola o solo libra y bueno estás ahí un poco triste tal vez muchos de ustedes la soledad no es buena extrañando a alguien tal vez haciendo tal vez esto porque sí tiene que ser así porque sabemos que la única forma que podemos encontrar la verdad de lo que realmente debemos de hacer verdad vamos a ver libra para ti cuáles son tus energías en este mes de abril vamos a ver qué te dice el universo tus ángeles y guías seres de luz para ti libra vamos a cortar en tres bueno aquí yo veo prosperidad verdad viene prosperidad la carta número 11 habla del whip es como la escoba verdad viene estabilidad pero también vienen desacuerdos vamos a seguir mirando pero viene unión viene wow esta carta el corazón ha salido casi en toda la tirada estabilidad vienen desacuerdos tal vez en la familia vienen a veces tal vez este malos entendidos dolores en los músculos en los tendones también puede haber un poco de violencia en las discusiones acusaciones falta de disciplina este pero las cosas se normalizan la unión vuelve a surgir el amor está la relación sube a otro nivel empezamos a valorarnos otra vez como le digo en todas las tiradas ha salido esto porque veo que a veces se tambalean las cosas pero las cosas fluyen después qué bueno verdad yo veo que aquí este 11 la número 11 es la escoba o la bueno es una escoba pero realmente tiene otro nombre en español el 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 no el perdón perdón el whip es como una escoba ay dios mío como le dicen a esto es que yo estas cartas siempre la leía al principio de yo hacer estas cosas en inglés y me bueno bueno pero ustedes saben es como una escoba son cosas que hay que limpiar son situaciones de argumentos de discusiones que hay que parar ok porque viene un momento muy lindo la unión va a perseguir va a seguir esta unión es muy fuerte a pesar de todas las situaciones los obstáculos que hay en este momento las discusiones los problemas los desacuerdos la unión sigue sigue porque hay amor ok sigue porque hay amor es una relación muy fuerte vienen perdones vienen reconciliaciones vienen a subir la relación a otros niveles valorarse viene el amor qué bonito para ti Libra qué bonito que esas cosas que están pasando ahora se limpien esos desacuerdos esos malos entendidos que están bloqueando mucho relaciones tan hermosas familias que se han separado y que ahora mismo están todos esos desacuerdos y todas esas intrigas y que realmente no pasa nada es solamente es solamente malos entendidos porque la verdad que aquí lo que hay amor y hay mucha prosperidad también en ti Libra es un mes próspero y vas a seguir así por el resto del año déjame decirte mi predicción para ti Libra vas a seguir así van a venir muchas cosas positivas para ti viene una persona que te que quiere estar contigo viene a unirse a ti otra vez ahí viene una persona a pedirte que eh la unión otra vez viene a pedirte amor viene a pedirte amor pero del bueno ok y bueno este yo veo aquí uniones veo reconciliaciones que carta más linda el anillo y el corazón ustedes lo pueden ver así que muchas felicidades para ti Libra que carta más linda Libra hermosas pero vas a un momento un mes de pensar es un mes de meditación para ti tú vas a estar lidiando con esta situación pero vas a estar pensando mucho ok mucho bueno vamos a ver ahora con Scorpio Scorpio las energías para ti para ti para ti para ti vamos a ver vamos a ver Scorpio cuál es la energía que te mueve cuál es la energía para ti Scorpio en el mes de abril ya lo que queda vamos a ver bueno ustedes pueden ver que mis uñas están cortitas están pintaditas de brillo pero realmente es la cuarentena yo soy una persona que soy muy particular en eso de las uñas por eso prefiero mejor no ponerme ni color prefiero dejármela así naturales porque yo soy muy particular con mi apariencia siempre he sido coquetita y bueno siempre me dedico tiempo a como me puedo ver me gusta sentirme bien me gusta sentirme linda limpia y bueno ahora si puedo estar limpia pero no puedo estar linda así que bueno es una situación que la estamos pasando todos la cuarentena todo cerrado en casita uno hace lo que uno pueda así que bueno vamos a ver vamos a ver pero aquí no estamos buscando bellezura aquí estamos buscando predicciones ¿verdad? bueno vamos a ver aquí está la carta ok bueno aquí es una carta la estrella ¿verdad? las estrellas ustedes pueden ver aquí las estrellas es una carta muy muy linda es una carta también súper espiritual es la más espiritual de los arcanos mayores ok la estrella es una carta súper espiritual yo quiero aclarar que es una carta también hermosa es una carta donde habla de avances espirituales avances emocionales tú Scorpio vas a estar sintiéndote más en paz contigo mismo Scorpio o contigo misma es un mes de pensar mucho de valorar es un mes de saber uno mismo recapacitar de saber que uno ha actuado bien o actuado mal de poner cosas claras en uno mismo ok de aclarar cosas en uno mismo y encontrar fallos de nosotros mismos y enmendar nosotros mismos Scorpio vamos a ver esta carta se está de hace rato tirando la número 30 se está volteando perdón la número 30 es una carta que habla habla de familia ok habla también de mascotas habla también de sinceridad de buscar estabilidad de buscar aquí hay lealtad aquí podemos saber que si estamos lidiando en una situación donde tenemos dudas verdad sobre situaciones de infidelidades salen dos cartas muy positivas en lo que es correcto hablan hablan las dos de fidelidad el perro es un amigo fiel y la lilis es fidelidad fidelidad honestidad familia verdad ese vínculo familiar o en una relación fuerte es honestidad aquí reina mucho el amor verdadero ok el no querer dañar el no querer hacer daño vamos a ver escorpio para ti vamos a partir en tres para ti escorpio vamos a ver la primera carta es el ancla la segunda carta es tu personita especial el pensamiento la presencia el barco wow carta hermosa dios mío la llave ay padre gracias señor que esto es lo que necesitamos buenas vibras escorpio estabilidad estabilidad estás encontrando una estabilidad emocional estás pensando mucho en una persona y vas a saber de esa persona si no fue que ya supiste de esa persona una persona que puede estar lejos una persona que tiene buenas tal vez situaciones económicas y se abre una llave se abre una puerta perdón se abre una puerta con esa llave lo que quiere decir que esa estabilidad ha sido por un tiempo ya ha sido pero es una carta donde habla mucho de estabilidad de cosas que son estables y de situaciones donde son es como una seguridad como estar seguro de algo ok te sientes independiente te sientes que puedes por ti mismo por ti misma y bueno esta persona la 28 es una persona que ha estado en tu vida puede ser hombre o mujer te muestra la otra persona verdad de tu sexo te está diciendo que es una persona que está en tu vida aunque no esté en pensamiento en corazón y alma esta persona la número 3 es una carta que habla de algo internacional algo de afuera ok algo que se viene manejando al paso es una manera de decir que hay tal vez una separación pero con la llave vienen que se abren puertas ok es una separación terrenal que es alguien que está lejos de ti es algo que ha estado tú viviendo verdad has deseado tal vez compartir con una persona y esta persona está lejos ok te gustaría explorar te gustaría viajar te gustaría también ver esas nuevas oportunidades que se te pueden abrir aquí yo veo que vas a estar lidiando con la llave la llave es una carta que habla de cosas que se dan es un sí a lo que sea que tú estás preguntando o tienes en tu corazón o quisieras saber si se va a dar esta relación si hay futuro en esta relación es un sí rotundo la llave es una carta de destino también ok es una es una es una relación kármica es una lección que se tiene que aprender es algo muy espiritual es el cuerpo es el alma ok es el existir es el destino aquí me habla de que estas son cosas que tenías que pasar y esta es una relación de destino es una relación kármica es algo que tienen que aprender y tienen que enseñarse estas situaciones se van a arreglar ok pero requieren que te mantengas firme y te mantenga estable que pienses bien que pienses lo correcto que no te lleves de impulsos que te pueden llevar a que la relación siga bajando de nivel esa persona piensa en ti igual que tú pienses en esta persona esa persona te extraña igual que tú a esta persona si están cerca y tienen situaciones esta persona está pasando lo mismo que tú ok aquí yo veo que pueden venir logros porque la carta que habla de avances de logros son despacio verdad son separaciones pero se puede llegar el camino acuérdense que el barco se mueve lento pero se mueve ok así que esas separaciones pueden venir a ser avances pueden haber avances grandes grandes la llave es una carta donde habla de como le digo destino es algo que tenía que pasar vamos a tirar una cartita más para ver montaña aquí lo que hay muchas confusiones mucho caos mucha inestabilidad ok en esta situación de esta persona lejos ok aquí tú tienes tú tienes muchas muchas preguntas y te voy a decir algo mirándolo del punto de vista de yo de lo que yo puedo canalizar aquí tienes que bajarle tienes que saber que no estás no estás no estás correcto correcto está siendo un poco injusto injusta la carta de la montaña es injusticia dolor que se cause el dolor por injusticia ok la carta número 6 es la la montaña no perdón las nubes confusión está todo en tu cabeza no estás mirando las cosas claro te estás llevando de impulsos de demencias de locuras ok y lo que quiere decir la 27 es comunícate pide disculpa enmienda si realmente tú quieres esta relación tú puedes luchar por esta relación tú puedes tratar de que las cosas se manejen te están avisando ok a veces nosotros no te estoy no te estoy culpando ni nada pero te tengo que decir lo que te sale Scorpio aquí están las cartas busques el significado si quieres el chip es separaciones con personas lejos pero son situaciones que pueden ser positivas si tú te lo te lo propones pero lo que está aquí son confusiones son tal vez dudas celos son cosas que están solo en tu cabeza son demencias son cosas mentales y de poco cuando sale la carta habla de mensajes que te comuniques que te expreses que pida perdón la carta es una carta muy linda es una carta donde abren caminos se pueden desbloquear cosas con las comunicaciones ok así que todo depende de ti porque la llave te sale aquí el consejo es verdad y lo que se puede dar es que es algo cármico que tiene que pasar pero tienes que ayudar la situación tienes que ayudar la situación ok no estás pensando bien o estás pensando correcto tienes que buscar esa estabilidad porque tú la puedes encontrar está en ti ok y esta persona está igual que tú en lo mismo que tú ok así es que muchas felicidades aquí yo veo que es un amor verdadero aquí hay fidelidad aquí hay honestidad aunque tú no lo creas pues yo sí lo puedo ver y por eso también me atrevo a decirte lo que te dije de que está todo en tu cabeza porque es una relación muy pura muy bonita ok muy pura y muy bonita Scorpio que bonitas cartas te salieron ojalá que puedas seguir mi consejo claro que sí ok una carta muy linda la que te sale la estrella una carta de de espíritu de espiritualidad de paz de armonía encontrarte a ti mismo a ti misma y es una carta también donde es muy espiritual que tengamos mucha fe con todo lo que está pasando porque esto es temporario